os pongo chat para que deis por el culo que cuesta movida escribí decirme cositas no me habéis dicho que elegante la jefa porque no más elegantes ya sale chate ahí de puta madre escuchas esto estás moviendo el audio y para ver si es que lo tenía bajito o algo muevelo no qué elegante que habla hola buenos días esto debería estar ya voy a reiniciar esto estoy empezando aquí es muy de gorra tengo mi gorra y se debe poner no les sabe a las tradiciones mueve muévete a ver si pues no se escucha el audio tío oye todo esto ah vale ya se me está escuchando sí a ver en fin no pasa nada vale no hay que reiniciar el juego de pokemon creo o sea yo lo he hecho bien yo lo he hecho bien pero hay que reiniciar el juego para cuando el patrimonio y el divorcio a este paso a este paso enseguida me divorcio eh ya no me caso vas a tener tanqueo espérate la primera ruta espérate la primera ruta que verás tú bien risa aquí hay cuatro rooms diferentes para que la calle a gusto ren ha preparado muévete ya ren ha preparado dos en difícil por si me mato a la primera tener otra más cuatro creo que normales y dos fáciles vamos a empezar por la difícil porque yo ante todo try hard la que más y si por lo que sea me muero pues tenemos otro intento bueno dale a spanish y voy explicando puedes echarte para allá que estoy fuera es que mírame donde estoy que no cabe la silla ahora explica todo esto no no ahora échate para acá y ya cabemos los dos ¿sale? échate para acá venga lindo es muy maldona spanish no le des que si no va a ponerse música os explico amigos yo voy a comer mis tachos en el streaming y me voy a tocar la polla ella va a jugar y no tiene ni puñetera idea no se sabe la tabla de tipos no se sabe los pokemon a mí que va a ser un experto en todo esto no juega un rando no juega un rando en su puta vida y la va a liar bastante parda el asunto yo voy a estar en plan coach de la twitch cup ¿vale? o sea no voy a decirle nada en las peleas solo voy a decir cosas después de las peleas de entrenador y en salvajes vosotros tampoco os calléis la boca normas yo por mí ¿quieres jugar con las normas que juego yo? ¿o quieres añadir quitar alguna? yo le he dicho que si quieres jugar con las normas que juego yo pero que pueda usar consumibles fuera de combate y que pueda usar también si palma por whippe que pueda usar los recursos del pc ¿vale? ¿os parece bien? gracias ranger eres el mejor hey ranger gracias por la sub tío ¿le dejamos tanqueadora o es muy nazi va a ella? no 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 eso no le ponéis resurrecciones en vez de tanqueadora a ver yo había pensado que ni una cosa ni la otra ni resurrecciones ni tanqueadora te van a hacer falta resurrecciones a ti ¿eh? ¿sí? ¿tú crees? bueno pues después del primer gimnasio decidimos ¿vale? es muy optimista pensando que va a llegar al primer gimnasio ¡oye! vale pues eso normas más o menos como las nuestras pero un poco más top y luego tenemos los comodines ¿vale? que ya os he explicado antes tres comodines el del chat el de la llamada y el de cabra pues eso tiene tres ayudas de cara al gym si se pasa a la tienda recupera y si no pues conea dale al gimnasio exacto Perringame y me estoy bebiendo una cerveza mira a ver si el audio está muy fuerte está ostras está tan padre eso parece eso parece está fuerte ¿por qué va tan mal tú? ah va va fideado espérate no está bien ahora ¿sí? claro ¡ole! era que la sexta generación en fumada por rocha ¿puede ser? me llamo ciprés y soy el profesor Pokémon de la región de Kalos vale sí ¿no leo? oye ¿por qué va tan fumando porros esto? este mundo está lleno de la acción de turitas adorables llamadas Pokémon sí que alza la música claro son seres fantásticos ¡ay! que leo muy rápido otros vuelos que otros tocaron las aguas humanos y Pokémon vivimos en plena armonía ayudándonos mutuamente ¿te vas a cansar de leer a los 10 minutos? seguro ¿heteropatía alcalde? ¿es el chico o chica? eso está muy feo ¿vale? porque este juego es de 2010 ¿puedo ser un chico? y tener esta apariencia ¿vale? ¿qué aspecto tienes? puedes jugar en fácil o en difícil estamos jugando difícil esto pierde a la negra el audio está más fuerte que cabra no, ahora ya está bien ¿no? yo creo que estaba bien ahora ajá, ya veo ya veo ya que estamos ¿por qué no me dices cómo te llamas? vamos a ponernos por favor respetad las minúsculas yo no lo hago yo pongo siempre todo en mayúsculas en Pokémon ya, ya lo sé me da mucha rabia yo le ponía con ardo en vez de Navi ¿cómo que es de Granite versus Park? literal es que Epa no o sea, sí pero no me encanta el gameplay de comer pistachos está de puta madre la verdad ¿te gusta? no lo estás leyendo da igual ya se ha cansado no ha acabado ya se ha cansado vamos o sea, ¿dónde creéis que Palma? yo creo que Palma Palma, el combate del rival que no pierde y Palma en el bosque ese me lo perdonas no, es que no piensas lo que es porque pillan las Pokéballs ah, vale me gustaba mucho, mucho mucho este juego pero mucho ¿te lo has pasado? sí eso no es violación lo que acaba de hacer el pollo tío mira ese del Pikachu siempre quise una qué cutre la historia es muy mejorable es un pasillo este juego es el único problema que tiene parece que has descansado bien después del traje a ver la verdad que leer este juego ya no lo sabes a alguien le interesa la historia la sabe todo el mundo let's go puedes dar comentarios jocosos sobre el juego comentarios jocosos ¿cómo? porque está todo de rosa porque soy una chica ¡ah! claro claro la historia es una mierda pero es mejor que la de Galad literal así que los Pokémon Company son unos putos misóginos de mierda que guay Stigit habla fax ¿por qué dices negra si tu madre es blanca? a ver a ver chicos existe la gente mulata se fue a Miami a tener uno de esos separatos por encargo como el Obregón se rió con su silla de ruedas y todo adiós mamá por el papá claro, claro hostia le ha pasado algo al fondo yo no me acordaba de estos dos no, y van tan los otros dos puntos el pavo tiene el pelo la mía como una vaca todo y eso y la piba el pelo ese todo largo como una niña de 10 años obvio, ¿por qué no? no me quedan olivitas se van a acabar las olivas ya por guarradas que hay en esta casa hoy, ¿eh? hoy aún no hay Pokémon pues sí y ahora tiene un Rayford de mascotas es lo que más mola de estas generaciones es mi Pokémon favorito ¿sabes? ya no sé esto recuerdo por si acaso creo que puedes correr ya, pero es que me estoy comiendo un pistacho no me comes pistachos como yo aquí hay que tocarse los cojones que soy yo perdóname son las Mitu perdón ya los dos tontos del culo ahí están qué pesados que son ¿por qué camina dando saltitos? chat no, hay preguntas que no puedo responder o vais a meter hasta con la forma de andar de una puta guía generada por un montón de seres mitoclinos de Nintendo en su casa te viene Mewtwo Starter mmm a ver, hay que ponerle un nombre de mierda a los amigos, ¿sabes? ojalá te dejaran ponerle el mote a mano creo que te dejan bueno, pues va a ser la IDN ese es gigante de Doraemon el que quiere bailar gigante que me ha ido en el cánter te vas a mirar del chat de mí o de quién va a elegir el Starter a ver, esto es una futada porque hasta que no consiga una piedra a fuego no lo puedo evolucionar vaya mierda el Starter no sabe esto es basura literalmente coja el cerinja que es buenísimo es basura ese ninja o sea, me lo van a matar en la primera ruta tiene uno de vida el uno todo el mundo quiere coja la cerinja pero es de distros y esto no sé ni lo que es Palpito esto evoluciona los tres son una mierda ya, pero yo creo que es mejor el Palpito el de la derecha se come un porcuato de planta el del medio es una basura y el de la izquierda es una basura así que listo el de la derecha es lo único claro en general los random locks es mala idea coger un porcuato ya, pero cariño por favor el primero no lo coja es de troll y esto si no consigo una piedra fuego en la primera ruta me estampo este tiene el oro en mi canal este es Vaya Chili pero no vas a poder evolucionarlo totalmente el mejor es Palpito aunque sea un puto son malos los tres ya, pero creo que el mejor es Palpito si te meten un meagotar se va a morir si está entrando si se cae un meagotar es cadáver ya, ya lo sé pero ¿y qué hago? el de mío está ok no sé cómo un porcuatro el de la dex tiene mejores stats o sé cómo un porcuatro elige tú Palpito, ¿cuándo evolucionas? reset me lo podéis mirar el chat es tarde, ¿verdad? por lo menos en el cuarenta o por ahí tardísimo pero está en su intermedia 36, 35 cabrones decir la verdad está en su intermedia no hay voces a pillar sus ninja a ver, el de la dex es agua tierra el de medio fuego ¿qué me ha dicho eso? ¿cactilio? eric, que lo vas a perder igual me voy a coger a pancier me voy a coger a pancier estás obligada a ponerle chiri te obligo chiri iba a ponerle ren porque es un mono estás diciendo que por ser latino es un mono por ser latino y vivir en un clima cálido es un mono de fuego ¿qué nos ha ido esto? me lo han borrado ren, que no es por eso ren es un holty si quieres poner que sea un mono puedes ser todo lo racista que quieras ¿qué es un racista? ¿sabes que? puedes ponerle yarta que también es latino por si quieres son pareja ya mal jefa no, tío que me lo ha puesto bueno, pues ahora ¿chiri? ren es un holty con un escorugli bueno, pues el siguiente de Pokémon le pongo ren ojalá sea otro mono o un Poké que tenga ese tipo tierra sí, quieres ponerle un mote ¿chiri? ah, no puedo escribir con el teclado que es normal eso no va eso no va ha ido a escribir con el teclado va a durar esto tía es lo que ahora puto ya, a ver eres chileno tienes que ser un tipo tierra o un mono no doy más hasta ahí llego va muy mal esto chiri creo que la sexta generación fumaba porros en el citra coño vale el rosa es mejor juego para jugar en esto ren, yo te quiero te lo juro, eh sí, chiri para antes no me quites los chistes de latinos es mi único repertorio como streamer hago chistes de erro y de lo malo que es la gente en el gol también de otras minorías por lo que voy a ver voy a ver a leyenda en unas semanas ¿pero cuándo bajas? ¿eh? ¿cuándo? para no me diga la UCA dentro de tres semanas o por ahí también no vivas no, pistachos ah, esa es mi cuñada ah, hola la vienda del gamers a ver si le pego un navajazo y le da tiempo a hacer un backflip voy a probar os diré si puede detallar navajazos con backflips o sea, sabía que me daba una poción no me acordaba tienes que volver a casa ¿eh? ¿ah, sí? sí pero creo que este de aquí me da algo dice que te vayas a la mierda creo ah, pues no no me da es un blocker como una casa sí mi mamá se llama sabio y mi cuñada sabia no tiene más porque no tiene más que hablar por el suelo ay, ay, ay pero este no pasa nada ¿no? tema Riba ah, le ha puesto nombres de moderadores a los rivales Reggie, ¿verdad? Riba es una piba por cierto y cabrón te han cambiado género hostia, la piba va a tener se diga toda la aventura vale, de puta madre vas a ganarlo mira, hasta la ventaja de tipo vamos ojalá la haga mismo de este 10 olea ¿qué te pasa? tiene pobo sagrado joder, pero es que es lo único que tengo ese es el movimiento de Ho-Ho me voy a tener que ir a curar lo vas a borrar cada 2 segundos a curar ese mod tiene 100 potencias lo sabes, ¿no? pero tiene 5 Rely, te ha topado la room para que vaya por ahí no me la topa porque es la difícil tonto no, me tocaría a ese pues mira el pobo que por cierto si quieres ver lo que tiene ese ataque es buenísimo tendría que haber cogido al otro no, no, no ese ataque es la polla tiene un 50% de quemar, eso ya ábrelo, ábrelo que el cháquerra verlo ¿cómo se mueve esto? eso no, esto no es el menú ya, pero ¿cómo se abre el menú? ¿dada stack? estoy analista ah, es de este ya salió mal una tora pocha bueno, la vida anula el efecto secundario del ataque sufrido está bien ah, vale, está guay, ¿no? tiene paz mental y todo está guay a ver, paz mental no deberías usarla porque no tienes movimiento especial mira la potencia de ese ataque ¿ya? ¿la he visto? puede fallar puede fallar bueno, pero es un 95% soy tu entrenador tienes que hacerme caso ah, vale, perdóname perdóname primera, primera, primera falta a la tercera falta te saco la tarjeta amarilla que bien lo vamos a pasar vale ha estado de puta madre, ¿eh? me gusta el panciller este no, como Alex y suda de cabra literal, ¿eh? vale, tengo que ir a ver a mi madre, ¿no? creo, recordar sí, es verdad hace tiempo que nos vemos a tu madre hablo me pillo de aquí no te aguanto cabra y los 95% se llevan regular ya, pero es que yo no soy cabra eso no lo has tenido en cuenta pero son las tarjetas amarillas de fútbol o las de balonmano que necesitas 3 amarillas para 2 minutos en el banquillo esas esto va a salir bien confíate en mí chat confíate en mí no confíéis una mierda va a salir fatal si hagas 3 tarjetas amarillas ponemos el modo caos ¿cuál es el modo caos? ¿a cuántas tarjetas amarillas cabra duerme en sofá? la primera la primera es amarilla, roja y expulsión en el apodo pudiste ponerte la jefa perdóname 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 se mete conmigo le traigo olivas no quiero más olivas ponmelas como yo vale eh, tan mejor ay la jefa sí cree en el corazón de las cartas ¿cómo? la jefa sí cree en el corazón de las cartas la jefa no sabe ni lo que es eso no sé lo que es eso pero da igual da igual te traigo una taza y me he echado yo agua toma agua, agüita, para que niño muchas gracias para que te hidraten, ¿no? me ha hecho falta te va a hacer falta ¿quién es la muchacha? pero vamos, ¿sabe? ver, ver, mira te lo voy a explicar rapidito ¿vale? soy su prima y tu jefa así que respeta respeta porque si no me respetas aquí se banea rápido porque se banea pero no era que no baneabas a gente porque todos eran muy guapos si no me respetan como no voy a banear muy bonitos y muy happy power todo no quiero un montón chat soy guapísimos todos se estáis viendo a la tirana, ¿verdad? yo lo sabéis, ¿eh? ¿qué quiere este tío? ¿sabéis lo que se viene? el tutorial de capturas, ¿eh? vale estoy curada este poke no vale Virgil te ha quedado claro, ¿no? vale, a por todo vale, esto no vale, ¿no? ¡es yarda! pero ahora me hacen el tutorial ¿no has visto la navidad que tienes, argentino? no me hacen el tutorial, ¿eh? te sale ahora este está scriptado este poke no vale ¿seguro? eso es un pigeon en la oficial vale, vale acabas de pegarle fuego sagrado bueno, es tu única opción a un poke que... que no puedo hacer otra cosa vale, vale, vale ¿pero qué quieres que le haga? que no tengo nada la obligación es decirte que ese tipo es roca ya, pero solo tengo fuego sagrado ya lo sé pero para que lo sepas la siguiente vez ya lo sé ¿cómo voy a disfrutar de decirle todo y hacer mansplaining con el pretexto de que soy el coach? qué mal va a salir qué mal va a salir mientras bebe cerveza está quemando ya está en lo que hay ya está venga, aprende algo por favor, Chiri aprende una mierda deja que crezca un poco ¿no? ahí sí que está el tuto vale, el tuto report no, ya está en serio eres guapísimo te quiero te quedan dos pepes creo un chupiloque prácticamente está casi, en verdad esto es lo más cerca que vais a tener de que haga otra vez el loque de la como le salga un Pokémon con sombra trampa se va a morir del asco banear Navi ¿sabes lo que es sombra trampa? no no te deja escapar vale ya el pibe con 50 Pokéballs tú tramposo no podía comprar Pokéballs en la primera ciudad ¿verdad, Chava? no tenía que tirar con las que venía míralo si quieres probro que no Chava, te dan el link de la jefa ya está si no te sabes mi link te aguantas ya deberías de saberlo pero si no está logueada ya está que más te va pero me puede banear sin estar logueada ya está, cabrón tienes se lo estás viendo en pantalla para el hombre no porque me he puesto Navi tonto es igual pero con una T y una Y al final pero no se lo digas la tía vieja si brácula has fallado estrepitosamente ¿me han dado Pokéballs o no? para sí, mira mira tranquilamente si tienes PPs eso va a empezar ¿y qué vas a hacer para capturar el Pokémon? tienes dos PPs deberías curarte voy a curarme es que voy a tener que ir a curar cada dos segundos mira si quieres si hay Pokémon en el South Pueblo pero yo creo que no tengo Pokéballs para empezar bolsa tienes diez Pokéballs tengo diez Pokéballs está de puta madre guarda porfa por si ocurre alguna desgracia hay una tienda pero no puedo comprar ¿no? me has dicho yo creo que no hay ve a mirarlo no, no, no puedes curarte aquí hay un sitio para curarte creo ¿dónde? el techo rojo ese creo que te curaba o compraba solo se podía curar aquí chal pues la tienda esto sí, se puede curar nadie aunque te digan pulsar B abajo no sirve de nada en capturas no sé qué es comentario gigaboomer wow ese comentario tiene más de 20 años una cura ah, vale me cuentan las curas no has mirado si tienes Pokéballs o sea, que sí si puedes comprar Pokéballs pero si me has dicho que no puedo comprar que no me acuerdo creo que no se puede el chat dice que sí ahí ah, pensaba que tú me habías dicho que por norma no podía comprar pensaba que me decías las Pokéballs puedes comprarlas vale, vale no, no hay eh, tengo memoria lo que no puedes comprar son bociones y mierdas de esas en las tiendas tiene exactamente 27 años ¿quién? vale yo hacía arriba va a ver pero vale vale aquí me tiene que salir un Pokémon por favor que me salga un Pokémon bueno por favor aquí te puedo ayudar si quieres vale, vale como me gusta ya, ya, ya al final que ataque tienes para pegarle lo voy a matar ¿verdad? tus opciones son tirarle a Pokémon a ver si suena la flauta que veas como sacado probablemente lo mates vale, vale vale vamos a confiar chat le vas a pegar 250 vamos a hacer dos puertas por favor hay que atraparlo no lo vas a pillar por favor chat no va a pasar por favor pensad en cosas positivas se las va a comer todas por favor no va a pasar o sea, estoy yo diciendo lo que va a ocurrir se va a comer tu Pokéball va a decir mmm, yummy para la versión normal Ren ha subido la captura creo sí lo mismo hasta la captura pero me ha puesto el difícil eres un chete sí, perdón es que estoy gritando mucho el micro se satura os explico tenía como varias dificultades estaba la dificultad fácil la normal y la difícil en la normal tenía como un por más pero me ha puesto en la difícil no, te he puesto la normal ah me hemos quedado en eso, ¿no? no, habíamos dicho lo difícil ah, sí pero ya da igual te la cambio si quieres no, no, no ponle nombre pero ponle nombre Kona esa es una norma casi infrigido no se puede usar ese Glaser es broma luego se puede cambiar sí, sí me pongo el de Pokéhex era el momento de vender el mote y es que no monetizas ahora lo se puede cambiar es después es después yo fuera de cámara le ponemos Ren por favor podemos ponerle Ren por favor no, porque no puedes cambiar el mote luego le pones tú con el Pokéhex Ren ¿vale? Glaser se llama Ren el que le llame Glaser baneado estás cagando en un lore grandísimo de mi canal que es impotente todos los todos los todos los evoluciones que no, que te llama Ren por favor te están llamando impotente a ver, vamos a ver qué ataques tiene yo no digo nada pero no se te levanta a Lut de puta madre a Lut, ¿no? me ha salido malísimo por cierto sí, Glaser es atacante especial lo cual está bien pero a Lut es un mal movimiento ya de hecho este ataque infrigel es desquite de tipo hielo hoja mágica también pega hoja mágica pegará más pero no tiene stab ¿sabes qué es el stab? el stab es que es de su mismo tipo ¿no? sí, ¿y qué hace? que si es de su mismo tipo pega más ¿está en la fórmula? no eso no a ver eso es friki de mierda no lo sé a ver, te folles no te digo nada no ahora te vas a dar por el culo dímelo pues la fórmula dímelo por el culo vienes aquí a ayudarle o sea la traes ante un público ansioso de ver Pokémon la pones aquí ante el foco le quieres enseñar cómo se juega bien para que sea una buena entrenadora y viene a tratarme como el culo vas a p*** pero rápido tienes razón sí no pasa nada no pasa nada cariño perdóname de verdad ha sido la cerveza no ha sido yo venga dímelo la cerveza es que no para de pimplar es una alcohólica en pretermina en fin no va a hacer más tú piensa que el 60 tienes que sumarle la mitad y es la potencia real del movimiento ese movimiento me tenés 60 tiene 90 no alud vale sí es lo mismo 90 tienes 60 vale pero hoja mágica no tiene hoja mágica tienes 60 te he puesto el ejemplo si tuvieras vale vale lo he entendido ya sé ya sé lo que es el estado para que entiendas si entra el luz y hoja mágica alud pegará pues 90 y hoja mágica 60 que bien eres el mejor poké entrenador tampoco me trates como un imbécil tampoco es el plan vale y tiene regeneración recupera unos pocos PS al cambiar de Pokémon ah vale vale ok esa habilidad es buenísima está muy bien esto me gusta hacer la acción esa es la habilidad del Among Us me gusta me hace feliz se va a morir probablemente escúchame lo pongo el primero o lo dejo así así coge experiencia para equilibrarse así no así no o si si lo pones primero ah vale me gustaría que subiera por lo menos un nivel pero me da miedo en esta hierba y pelear contra lo que le ganes en tipo para nivelarlo si le pegas a Luz lo vas a one shotear porque Calabra es muy débil por la física y a Luz es un movimiento físico no te mata me da mucho miedo este juego me da mucho miedo Calabra es un atacante especial te ha pegado por un movimiento físico vale vale lo voy a matar lo va a matar está easy pisi tiene que haber hecho lanzallabas ahora a Luz te hagan más cuando te pegan los set acuérdate vale bueno muy bien muy bien ahora sabes que Calabra lo mata fácil bueno ya uy casi puedes meterte en la hierba y pelear solo contra Calabra pero igual me sale otro glace o algo así tú piensas que todo está random así que es peligroso vale vamos a seguir no se cura uff primer trainero mucha suerte aquí no puedo decir nada chat vayanse al emotemode ya está trabaja que esto no funciona menuda basura hay que reiniciar Calabrio es Calabra 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 si me ha sacado espera que no lo he visto yo voy a hacer lo que creen que hace ahí se ha petado ah vale ya eso es vale no sé si te está flotando el corazón o estamos bien no está bien está bien no era lo que había que hacer ya voy a quitar el modo motes no funciona ah vale puedo probar a cerrar el street neck y volverlo a encender a ver si cuela vale vale lluvia ígnea eso que hace te has aprendido ataques de legendarios todo el rato basta ya que lo aprendí meteorobola vale vale estamos bien voy a ir a curar a ver una cosita interesante que tal como lo he hecho lo has hecho bien pero el tipo de hielo resiste al tipo de hielo tampoco está mal el tipo de hielo porque tienes taquias de planta el hielo resiste al hielo pero era mejor o cambiarle el fuego pero para que lo sepas para el futuro necesito contexto de eso para que se me quede en la cabeza porque el hielo resiste al hielo si pegas dos cubitos uno contra otro ninguno sale victorioso yo que sé no te busques la lógica Kappa lleva streameando años y sigue siendo un profesional streamer ya está que te banees ya está oye ya está si te baneo yo te quedas sin espada el problema de que yo lea el chat es que ahora leemos el chat y el banea porque como antes no leía no baneaba pero si leo pero si es un poco pedazo de cabrones pero el tipo y fuerza de ataque varían siempre en el tiempo hasta que le a gusto eh vale lo que te intentaba explicar antes de que me cortases y leieses el chat si es que en los loques es más interesante que resistas a que tengas la ventaja de tipo sobre el otro es más interesante que resistas tú al otro que tú pegues al otro entiendo 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 vale y por ejemplo si hubiera tenido la relación ¿merecía la pena hacerle el ataque a planta o no? también resistías con el Pokémon de fuego pero tendría que haberle hecho la hoja mágica o hacerle a un loot la hoja mágica porque te he dicho que yo no resiste yo vale vale entiendo esa era mi duda de si me decía más el stab o le sale un legendario con sombra trampa y se muere entonces se llama guantes es lenguita qué pedazo de lengua es un tipo hielo es hielo o agua no aquí es agua y luego es agua y hielo si le es agua verdad y luego pilla el subtipo si es agua le hago hoja mágica increíble le sale a la tabla de tipos le sé le sé está de puta madre lo he dicho bien es agua y luego pilla el agua el hielo pesado agua puro ok y roca contra roca cabra le preguntan a ti a mí no qué pesados que son le perdonáis una o sea es increíble tiene su explicación porque venía de jugar al Tentem y ahí sí que resistía el roca se cargaba cristal es que claro eso ya y ahí menos de roca resiste roca hola Yolteon que no te he dicho ahora a ti no sabías de que estabas no le hagas mucho caso que es latino y su dinero es inferior al resto de los españoles Yolteon me cabe súper bien súper súper bien te estoy dando las claves para el éxito de la streameración David ¿te acuerdas de lo que te dije del cristal? pues ahí tienes la respuesta te lo puedes sniffar en fin sigamos vale entiendo eso es una pokeball pero bueno que gratis todo es que es lo peor yo no sé por qué le seguís sinceramente algún día me haré streamer no ya te digo yo a ti que eso no va a pasar y te robaré a tu comunidad saquito fragante los objetos son aleatorios pero no sé qué coño es eso Ren ha quitado que puedan salir cartas y objetos de mierda cuando alguien venga y te diga salúdame bonita tienes que o ignorarle o decirle que te salude él a ti primero porque está feo eso ya pero es que él ya me ha saludado pero no te preocupes no te preocupes no te preocupes es verdad salúdame bonita salúdame tú tontito así es como se empieza a estremear así funciona no te preocupes si yo esto de susana le sé yo le sé vale esto es bruta nueva ¿puedo capturar? sí ok se viene es bueno está bien vale el acero no es lo que hace estás mal colocada con el glasier puede tener cualquier cosa pero hay un porcentaje mínimo de movimientos buenos que tengan no sé en qué punto ha puesto el stab pero pueden tener movimientos que sean de su stab te resiste el tipo hielo te resiste el tipo planta y te hace súper eficaz con el acero ahora mismo claro entonces es mejor que cambies pero como le pegas con un piño de fuego lo vas a banear porque le metes un poco ya pero ¿y qué hago? pues puedes quedarte a tanquear una hostia a ver si no se muere y pegarle no, prefiero cambiar y tanquear con el otro ¿entiendes? pero no vas a volver voy a tirarle una pokeball cheteando Ren no me vale lo del ratio subido gracias Ren eres el mejor se viene terremoto por favor ¿qué me ha hecho? nada, nada vale chat antes ha funcionado ¿vale? necesito toda vuestra fuerza para capturar al escabalier ojalá le haga un terremoto buenas patrona voladora se viene lo voy a capturar Ren master boss las pokeballs ¿o qué pasa? no, o sea te ha puesto el ratio como a 4 o a 5 no tiene sentido no, no porque en las normas ponían que era uno más y ya está uno más es nada nada amigos chat vendemos un mote por su es bicho a cero bicho a cero vale eso quiere decir que el fuego es un por 4 estoy llegando a la meta de suscripciones correcto te lo he dicho yo vale voy a ponerle un mote el que se suscriba le doy el escabalier que es un pedazo de pokemon no tienes ni puñetería si es bueno o malo está de puta madre y encima es una chica ¿ves? a ese no que es tumorista al siguiente crack people no, al siguiente al siguiente es el hermano de Ren por cierto ah, vale que mona pero es tumorista ponselo a otro que te calles me mandas a mi callar que te doy así con la mano vale y el siguiente green el siguiente green ¿vale? no pasa nada yo no soy chileno ah, pues tu hermano Ren perdón me he confundido me he confundido ¿cuál era tu hermano? no era tu hermano estaba confundido yo todavía pensando no te rayas es que está es de aquí malito ¿no ves que es muy mayor? ¿podés parar de vejarme en directo ante ambiente estoy muy contenta porque de momento tengo dos pokémons que están muy guays porque estás usando chetos porque Ren te ha pasado una muy cheteada que no Ren te quiero un montón tío la salga un puto raicuazo armado el mejor Ren y le haga un zoom esto es genial hostia este es Eguson vale lleno le hace a planta por dos ¿no? ah pero esto igual no es planta porque es tipo porro tipo porro vale es bicho es bicho pero bicho es dentro no no bicho tampoco venga sigue dándole a veces a ciertas he volado seguro no tampoco pero levita venga va que lo atinas te van caendo de los tipos al final lo aceptarás tiene multitipo tiene dos tipos vale es cíquico no ¿por qué sería cíquico? porque tiene cuatro ojos porque tiene un cíquico venga va sigue probando a lo mejor a ciertas no la sigue probando yo quiero ver si al final a ciertas venga otro no es planta no es bicho no es psíquico ¿qué es? yo no sé por qué has dicho que era psíquico dragón y burro este es bueno este acerta este señor ha acertado chile no acerta ahora piensa porque es tipo chileno no sé en chile hay muchos terremotos vale es tierra y tiene otro subtipo es dragón ¿verdad? es que le he ido por ahí dragón es que no tienes que leer el chat es tipo psicológico y aquí es débil dragón y aquí es débil tierra hay hielo oh pues lo mato ahora toma por culo toma le ha pegado una buena hostia buenísima hostia un poco la ha quitado tipo tan guiado salió 8 el flymon no tiene mucha potencia dragón y tierra son débiles a hielo ¿por qué? no lo sé pero lo son yo qué sé los dragones son como los dinosaurios y que tienen tienen como y hielo porque la tierra se congela este señor no me dice nada es un niño como un niño señor no puedo hablar con él ¿qué pasa? no vale otro objeto porque hace frío y se le cogelan las alas ¡ah! esa es buena esa es buena volador también es débil a hielo vale ok ok se me ha quedado ya está ya lo tengo y planta también es débil a hielo así que vamos a matarlo no tienes por qué matar a todos los pokés salvajes si quiero subirte a nivel vale otra norma que no te he dicho es que no puedes pasarte el nivel máximo del pokémon más fuerte del gimnasio vale me acordaba me acordaba esa norma vale ¿qué nivel es el líder de gimnasio de este? te van a decir 35 pero son cabrones el fósil pluma es un estático podrás envolvirlo en algún momento por algún pokémon ahora lo hacíamos chat que podría coger un pokémon en la ruta por el fósil o no me acuerdo prefiero abrir el fósil ¿no? de hecho si es mejor más bonito de hecho si es mejor más bonito por aquí tiene que haber algo ah bueno sentido gamer activado te va curando la piba por cierto vale pues genial me hace falta te cura sola ah no no te voy a dar con ella pero es para recordármelo ¿qué quieres? es nivel 12 gracias Josaku Josaku siempre ahí tío siempre ahí antiparalizador me han dado ya dos antiparalizadores ¿me quieren decir algo? a mí los niños el mismo que me sacaban legendarios porque no te sacan a ti ninguno si el fósil era random te quedabas con el pokémon se llama dual ok el fósil era random sin tuyo pero vamos que el rey no lo dice ¿qué es esto? a ver es dragón seguro es dragón entonces a loot y pa'lante era dragón era dragón algo ¿verdad? ha terminado el combate no no sé si era un pokémon qué poco nivel tenía 6 de rey ¿no? ah qué es latias chat alemo de mode que algún buen trabaje por favor no voy a mirar no sé qué es latias que no me vale este invertido a ver latias es la novia de aos y el padre a ver no voy a sacar al otro porque yo creo que latias tiene algo de agua no sé si estoy segura pero no voy a cambiar voy a seguir luchando qué feo esto qué feo eso está de puta madre gracias ha sido bastante feo llega a tener eso pulso dragón o algo así te pasa eso es una mega de un legendario sí, sí, sí es una mega de un legendario claro, lo sé y latias no es agua glasian quiere aprender mi modestino es bueno cógelo ¿sí? mejor que la niebla esa que tienes eso mata a alguien si estás en algún momento pero si me muero yo ya, pero en algún momento tendrás que morirse al poke este en algún momento que estés en bucle eso puede ser una carta ganadora venga, vale vamos a hacerlo confío en ti porque eres mi entrenador niebla es útil para quitar bosteos pero la vas a usar mal así que la voy a usar mal a ver si la vas a usar bien quédate con niebla quítale meteorobola meteorobola venga, confío en ti ahora me dices lo de niebla porque vale oye, ¿puedes bajarme a mí la música? ¿a ti? sí quítala ¿no puedes bajarla a alguien? a ver, espera igual tienes razón yo no se lo estoy bajando al chat, ¿no? no, no vale, vale oye, está guapo el niño no se cae un legendario me sirve latios o en este era latias es psíquico dragón por eso la has hecho por dos y de hecho la has guansoteado porque te ha pegado el primero y la has pegado por cuatro claro, claro porque ese ataque hace que se te pegan vale me da quiero poner a otro Pokémon delante pero es que me da miedo voy a poner a crack sí pues te va a pasar el Glacian ha salido bastante rentable el Glacian en general muy bien Glacian, ¿eh? me gusta, me gusta bueno, en fin he hecho por cuatro pero realmente me he pegado con el doble en movimiento y luego el por dos chale, por favor a toquís la polla no, es que quiero que me digas bien vale, esto es tipo lucha entonces yo soy bicho y a cero ¿el tipo lucha le gana el bicho? ¿o es al revés? el bicho al lucha ninguno a ninguno los dos resisten entre ellos es neutro sí, pero eres a cero también que es débil contra el lucha y sería neutro si te pegas con lucha si te pegas con lucha te vas a hacer neutro deberías mirar los stats de tus Pokémon pero creo que Skabali eres buen defensor físico ¿eso qué quiere decir? que si te pegas un puño físico que lo cambie eso significa que Skibondo que es un Pokémon físico y si te pegas a tu Pokémon defensor físico pues te lo va a hacer mucho daño ese es chico vale, tiene 12 de defensa cariño, ese es el bono ya, ya pero que lo estoy mirando a este porque voy a cambiar a este mira primero el tú vale, ok Skabali eres una evolución defensa 14 vale pues voy a pegarle ¿vale? te puedo decir cosas esto es un compás sí, sí no había visto ni sus ataques no había visto los ataques no no sé qué hace nada ¿me puedes decir? el ataque que más pega es tijera X tijera X para adelante ¿cómo baila la capoeira? ¿qué ha hecho? ¿aprote? tía de cada mano que creo que le he pegado látigo cepa ah, bueno eso no me hace nada ¿te acuerdas que te he dicho que restía eso? tía de cada mano me has dicho que bicho o sea, no le hacía nada lucha es súper eficaz contra hielo pero hielo a lucha era golpeado en esto vale, vale, vale no sé que me haya fumado la tapa de hielo o sea, bicho a lucha le hace poco porque es como una hormiga contra un señor como que no te hace nada ¿no? que te vas a olvidar no, no, no la hormiga contra un señor así fuertote le hace poco ¿entiendes? ¿viste la escena de Saitama con el mosquito? ¡no! esta chica no le sabe ni a la dime ni a alguien aquí es débil veneno Cracktion si has venido aquí a hacerme un examen ya te puedes ir lucha igual papá borracho hay una escena en One Punch Man que sale Saitama que es como súper poderoso mata todo un puñetazo y ha estado matando a un mosquito y no podía porque el mosquito era más rápido de lo que él podía matarlo y era que el luchador pues no podía con un tipo bicho porque era muy pequeño y el insecto tampoco podría matar al luchador porque no es muy poderoso vale, vale, vale es más por el menial es que por el examen vale, vale, vale no pasa nada no pasa nada campanita es débil contra navajados envenenados eso es tipo hadas campanita es débil contra navajados envenenados campanita era tipo hada eso quiere decir que si le dan navajados se muere vale, y lo estoy pillando claro y que ese navajazo veneno siniestro ¿no? acaba de acaba de decir que un pibe con una navaja es negro porque porque sí no, no lo de negro no has dicho tú acabas de decir que el navajazo envenenado es siniestro tú lo sabrás el brócoli efectivamente en un navajazo no sea tipo acero porque la navaja es de tipo acero o de hierro vale o sea, tú misma has llegado a la conclusión de que era siniestro porque las navajas las suelen llevar los negros vale uff, que bajo de Pokémon yo es tipo de escápate o mátalo pégale con picotazo o sea, pégale tijera X esto es acero sí, quiero subir de nivel un poquito ¿qué? quiero subir de nivel hostia, tú es que me da mucho miedo porque la verdad yo te he quitado un huevo vale, le voy a pegar para adelante te voy a pegar el primero ¿ah no? latam igual siniestro no digáis esas cosas sal de ahí voy a curar voy a curar voy a curar está todo bien hecha tú quieres saber otro de esos en un nivel cercano al tuyo que cuidado le he echado huevos la jefa yo sé entra todo oye que es verdad que sí que tengo idea jodín eres consciente de lo que has dodgeado sí pero ¿qué quieres que haga, tío? 3 millones de pokémons en esta ruta no me hace caso si es ultra dinero no me hace caso soundsbook ¿esto qué es? normal es el padre de Bambi si lo matas estarás jodiendo el anime voy a mirar a los los no Bambi vas a matar a Bambi Bambi es debil a las escopetas y al tabaco Bambi es debil a me está me está tomando el pelo no, a ver madre de Bambi se lo fue una escopeta ¿o no? sí, sí, sí es verdad van como 5 diferentes es planta literal literal que van 5 pokémons diferentes ya no puedo más es planta el planta es debil al bicho datos ah, es verdad el bicho se come la hoja vale, es que no sabe qué era planta electromotor sube la velocidad si le alcanza un ataque eléctrico vale es como para caballos pero escúchame acero es débil contra eléctrico al revés acero es fuerte contra eléctrico no eléctrico 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 la hace neutral a acero pero acero a eléctrico la hace poco ficar ah vale, vale, vale este pokémons si lo sacas al cambio un movimiento eléctrico se lo chupa y lo va a hacer vale, vale, vale puedo ver el humo como sale esto sé que es esto sé que es tu movimiento tu movimiento más fuerte es tijera X que tiene esta alma incluso y es acordarte cuando lo primero sí ahí no has mirado lluvia ahí mira que es tu mejor movimiento pero ahora con el monete es otro movimiento otro legendario sí, lo he visto lo he visto antes que ha atrapado una tormenta de fuego pero tiene 75% de precisión y además ahora mismo eres híbrido así que es más importante chao muchas gracias vale le hace daño igual y luego sube la velocidad probablemente sea eso me hace daño y luego me sube la velocidad depende de la generación creo que funcionaba como para rayos es que por la descripción te he sentido no, no no te fieres de la descripción de juego porque son una mierda yo te aviso o sea tienen como mil matices que están escondidos que no lo digo yo es así es así que está mal hecho ¿necesitas pokeballs? ¿me va a dar pokeballs? ¡toma! como pedigüeña a los amigos eso es muy decominanciero que lo sepas me ha asustado me ha asustado no es una niña no te vas a quedar un escondarín yo decía no yo hoy me hago el primer gimnasio por aquí está cerquita por aquí eh duosión esto es la evolución de solosis si no me equivoco tipo psíquico que creo creo que el bicho y el psíquico hay cosita por ahí entonces voy a cambiar voy a cambiar segurísimo ¿vale? estoy muy segura ha cambiado a Chiri es que igual tiene es interesante como se va a ver en vez de voy a cambiar sí o sí es que creo que es algo de psíquico pero es que es muy verde es muy verde tipo es tipo porro es tipo porro no sé qué es este Pokémon sinceramente o sea me sudan las manos tanto falsas es una docena defensa especial vale vale estamos bien y soy más rápida no era tipo planta ya lo sabemos es curioso porque no sabes si de parte está haciendo algo muy tocho o lo que está haciendo lo he hecho bien no y por qué aplaudes porque lo han matado ¿qué tendría que haber hecho? ¿es el último Pokémon? sí o sea es solo si ese es tipo psíquico es psíquico y el bicho el bicho le hace al psíquico vale pero no resistes al psíquico vale vale chat ¿cómo vamos? yo muy nerviosa yo muy nerviosa esta gente tiene niveles muy bajos es bastante fácil pero con acero sí ¿qué quiere decir lo de pero con acero sí resiste porque es acero ¿qué? ¿eh? ¿qué estáis fumando? lo estoy pasando pipa mira si David si se lo está pasando bien a mí esto me sirve ah vale decíais el cabalía ¿y qué pasa? porque sea acero el cabalía ¿que psíquico lo hace acero o qué? que resistías o sea estabas muy bien posicionada con el cabalía vale que tendría que haber dejado porque acero resiste psíquico y le pegabas por dos y le pego con el bicho vale perdón chat lo que quitaron en la quinta generación chat es que resistiera fantasma a ver que por qué no hay razón la quinta para abajo la quinta resistía fantasma no he podido escapar anda no 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 es el ataque de cigarte lo que pasa es que tu bicho es neutro ¿por qué no puedo huir? ah tiene sombra trampa al meteros hijo de puta vale bueno o imán o imán sí pero tiene sombra trampa o imán por eso no te deja eh tía del tijera aquí por favor sí ya está la razón del mundo este es el movimiento de antes que no te deja escapar vale vale o tiene imán que está haciendo que no sé que va a ser mil temblores evita que huyas ok ok ah ha sido mil temblores chas sí era mil temblores lo que me ha hecho kraft ya conoce cuatro movimientos no ah no 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 queremos dulceruma eso en el pixelmon está bien por aquí no sí que no aprenda dulceruma gracias estoy nerviosa yo me lo estoy pasando bien esta señora es para pelear es una niña es una señora siente el back venga vamos a pegarle aunque dan pistachos los ha llevado no se lo ha traído más porque no quería inflarme ¿quieres pistachos? no 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 estoy bien estoy bien es otro ahora lo que tengo es pis pero no pasa nada no pasa nada vale este chico es tipo agua trappins es agua yo lo sé yo lo sé yo lo sé pero es nivel 2 quiero decir ¿qué me puede hacer un nivel 2 contra un nivel 8? oye ¿puedes decir cómo has llegado a la conclusión de que eso es tipo agua? ¿no es tipo agua? es tipo fiaro tú estás más potifinal y lo has matado porque simplemente tenías más nivel espirou vale espirou me la suda espirou lo que no puedo sacar es a crap porque me lo va a matar pero le ponemos en mantener chas que sucede un poco ¿qué? ¿qué has dicho? cuando ganas a un poke te pregunta si quieres cambiar de pokemon podemos quitarte eso no, no, no calla, calla perdón, perdón pensaba que trappins era tipo agua es que parece un como no sé no estoy esa es la prevolución del bicho ese que has visto volando que has dicho que era porro y mil mierdas esa es la primera gafas especiales yo antes he conseguido un objeto sí, ese lo puedes poner un poco bolsa hasta aquí saquito fragante un saquito lleno de sustancias aromáticas cuyo perfume resulta abrumador pero que ah, esto es para un pokemon ¿no? para evolucionar o algo de eso no tengo ni puta idea potencia ligeramente los movimientos especiales ¿se lo doy a glacia? el mono con lluviaína era cosas glazen con hoja mágica también yo se lo pondría aquí esa no hace nada esto no cuenta cómo irá al centro pokemon así que no cuenta no me ha de caso luego llorará vaya árbol es como árbol pero con una letra más sé leer nada vale respiro huelz volador clover ha dicho que es el tipo volando qué bonita se ha estado en esta escena el poder de la amistad nos hace salir al claro esto aquí muy bien craft confía en mí no te vas a morir oye aquí no podía salir mega raycuaza ¿verdad? era la siguiente guía de máximas no sé qué es esto vale aquí combate que yo me he curado puedes capturar aquí sí, sí, sí voy a hacer el combate y capturo es un niño ten cuidado corre como a la de preescolar Adri el deo esto es legendario tío esto es legendario y además es azul tío me confunde pero como es nivel 2 voy a ir a full y fuego sagrado pero literal efectivamente es de agua verdad algo de eso puño drenaje ¿alguien ha canjeado algo? ah, no que alguien te ha suscrito a youtube algún día quito la sí, sí claro poco sagrado a tope estoy teniendo suerte porque me está saliendo legendario es nivel 2 y ese es agua porque es agua verdad ya pero sí lo he dicho lo he dicho que era agua porque era azul mi playboy es planta ¿por qué? ¿y quién había dicho que era latino? vale sandile es tipo tierra entonces tengo que cambiar ¿tengo que cambiar? porque pone sand en el nombre puede ser de San Juan cállate escúchame es sandile ¿por qué? te lo voy a decir yo porque es un cocodrilo marrón marrón tipo tierra a lo mejor es tipo mierda tipo tierra y vamos a cambiar a craft ¿por qué? porque no estoy segura ah no sí, sí es verdad tendría que haber sacado el gláceo porque la tierra o sea se congela la tierra la tierra se congela tendría que haberlo sacado pero no pasa nada nivel 4 lo mato ah que tipo bicho también cae en la tierra es interesante con la mente no tiene ni idea green el siguiente poke el siguiente poke me des de green a ver ese poke la has hecho por dos porque es tierra siniestro la tierra es neutro contra el bicho y el siniestro es debida el bicho ah siniestro y el glazen estaba bien porque le pegabas por dos con el esto y tu poke que es débil al tipo tierra es neutro porque también es tipo bicho así que ten cuidado cuando pongas un acero en la tierra el sandile es una mierda ¿cómo? 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 acero es débil a tierra pero como también es bicho que resiste la tierra si te pega por algún movimiento de tierra a crab hace neutro ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? tierra le hace por dos a cero ¿por qué? ¿por qué? porque en Chile hay muchos edificios que cuando hay muchos terremotos pues se rompen los edificios vale me gusta tu lógica vamos a capturar al pokemon solo hay terremotos en Chile green atentito eh atento green que se viene por el cual lo peor es que ha dicho que sí eso no lo puedes capturar es una mega es mega es una mega ah y no lo puedo capturar las megas hasta que yo no tenga megas puedo tener megas pero ¿puedo pasar al siguiente pokemon? ah vale vale si puede espérate un momento si carren por ahí que me digas si puedo o no son mis normas no juegas con megas no se las puso menos mal cabra vente a Chile para que sientas la pereza que no tiene la mega pulsera chad que no hasta que no tenga la mega pulsera es verdad eso lo dijimos lo dijimos esta mañana es verdad megas es como tiene toda la razón chad hasta que no tenga la mega pulsera no puedo capturar megas tiene toda la razón es verdad es verdad no 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 es verdad este sí green este sí de puta madre green de puta madre un megas green es una puta mierda de una casa eh pero es el pikachu es un pikachu es un puto minum de mierda aún se lo cargará si te lo cargas lo va a capturar si existe en serio se escapa es el pikachu malo fíjate no le voy a ver y lee lo que está haciendo que le voy a tirar otro minum válido se acaba de meter un más uno a dos de parís sí, lo he visto lo he visto me da miedo sí me da miedo puede ser subcomate salvaje pues sigue tirándole puedes o tirarle pokeballs o pegarle con un movimiento que sea chusta pero qué movimiento tengo chusta con ese ninguno con ese lo vas a matar con todos con ese lo vas a matar con todos y estás confundido le da a huir sin querer le da a huir sin querer es que es muy cron es que madre a mí me ha pasado muchas veces pero como no he sido yo el que lo ha hecho me meto contigo no pasa nada ¿sabes por qué no pasa nada? porque el siguiente es para green el siguiente es para green buscas el minu buscas el minu es el de la ruta buscas el minu a dar vueltas no va a salir en no sé cuántos trae ya verás mega rengal no le va a salir porque está randomizado uno a uno o sea uno a uno está randomizado full perdido el poke de ruta chat no pasa nada el siguiente busca 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 no 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 joder Héctor que no va a salir que hay que ser consecuente mira sí que sale que sale vale vamos a buscar el minu que el micro no mira de la ruta tripo esto bueno mientras me deje huir me da igual se ha hecho para inventarlo es verdad antes me han salido varios metagross buen punto literal y minu puedes pensar en poner otro poke para que se enfrenta ese gnome tenga algo que hacer uff porque no es mi hijo de la minu mátalo destruye mátalo porque es mi munca bueno yo lo que tú me pidas puedo sagrado estoy orgulloso hola jules ¿cómo estás? fíjate para jules sí pero tienes que hacer el de ya es azul es agua punto para ti oye ¿qué pasa? no me va a salir es mi enfo oye le íbamos a pedir un kebab oye chaval me apetece un kebab ¿os parece? pedimos un o sea me aconsejáis mientras tarda tres horas en que le salga el poke joder que bien ¿me decís en qué tipo de kebab vosotros? me da miedo oye me dices que kebab no puedo escapar no puedo escapar venga le es súper rápido ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? no puedo escapar proba otra vez de escapar si no cambia crap crap y mátalo porque no va a escapar crap es muy lento este es el único que puede escapar ¿me dices un kebab bueno? o dijo uno Randy me da igual el del parque de Valencia el del parque de Valencia había uno que ponía parque de Valencia ese ¿qué ciego? ¿eh? ah vale ¿un que he probado kebab? amigo es la comida a domicilio más saludable bueno a ver a ver en toda la vida duro un internet sin salsas vale aquí está aquí está Green aquí está Green mira los movimientos de tu poque y pegarle buena vez vale intimidación no es mal está bien intimidación para abrir los combates no le he dejado ningún movimiento de ese poque no ese poque pega mucho lo voy a intentar puedes mirar los movimientos de tu otro poque no porque ahora el chat está concentrado Gleision creo yo con hoja mágica me lo ha hecho Dios chat mira te ha bajado el ataque a menos 2 no el ataque especial no vale voy a cambiar aquí en cambio mira ver a Gleision el ataque extremo con hoja mágica normal ¿qué te parece? yo creo que a Luz yo creo que a Luz le va a quitar incluso menos porque vas a pegar es que no se va a pegar el primero no lo sé puedo probar hoja mágica o pearle 20 pokebots lo que quieras hoja mágica cambiar os quiero concentraros si le das un crítico lo vas a matar eso sí Luz es frío menos 3 seguro siempre es último vale se ha subido la defensa vale ¿ahora? vale ahora no afecta a Luz no afecta al tipo de ¿qué tal que ha sido ese chat? Dios ¿qué pasa? yo no sé que te está echando pero yo sé por qué lo está afectando ah vale le ha tirado encanto y tiene que ser del mismo sexo porque una vez más unos misóginos de mierda y no creen en el matrimonio homosexual oye Green tío ¿por qué le echan la culpa a él? ¿por qué este? ¿te vas a decir que quieres por cierto? sí ehm ¿me hago un menú para dos? no sé mira a ver ¿qué hago? para dos personas ¿qué hago chat? pero es una pizza ¿qué hago chat? ¿le sigo tirando pokeballs a un minuto de mierda ¿me lo podéis decir? porque él no me lo va a decir si hubieras sí ¿cómo que no? sigue tirando bolas sí, sí captúralo está más dos de defensa especial chat déjame la cuenta sí no, no porque es defensa normal que sigue llegando es que guay mátalo joder ya está me das mucho miedo eh tío eres una persona buena tíralo las bolas en la cara es green un pokemon de mierda oiga, ¿qué vas a 2,50? un rollo de roguera lo tengo capturado vale, green gracias, eh es un rollo kebab un rollo kebab es un kebab normal es un duro la gente no sabe de nada vale, lo hemos conseguido y encima tiene intimidación lo cual me alegra ¿quieres verle un mote? sí de nada, green ya me da las gracias ha dado 7 subs el pibe creo que hay que darle las gracias a él y me toca un minum de 10 oye porque green ha dado 7 subs oye se captura me ha dividido el minum que es la zeon literal yo creo que el juego me estaba intentando decir algo pero bueno vale ahora tenemos un problema bueno, en realidad no voy a ir con crap a tope ¿no vais a poner los dibujos entre los pokémons en el año? ¿quieres dibujar los pokémons? no ¿por qué no? es divertido porque no sé dibujar y está la gracia se viene combate con niña el menú que hay es de pizza y no quiero pizza así que quieres un me dije tú vale ¿has pedido tuya? no pues pides B612 Renny ¿me puedes explicar el nombre? ¿quieren B612? no tiene un 6 no es B6 hostia tenemos un problema ah no no tenemos un problema porque si yo meto a Glacium Glacium contra los pájaros lo mata o sea quiere decir una tormenta de hielo mata a los pájaros se ha ido a Colombia donde se ha ido no es Starly no sé dónde se ha ido pues a luz ah vale ¿ves? lo decía yo Glacium no puede subir más bueno es hasta el 12 lo he hecho bien es B6 vale gracias Ren vale pues no sabes quién es B6 sí yo alguna vez creo que lo he visto por ahí la gracia es que nadie lo ha vuelto es que aquí hizo los iconos esos pero dejó de esvenir pero decían memes muy buenos ¿merece la pena que vaya por el objeto que hay aquí abajo? sí cualquier objeto puede ser cualquier cosa y puede salir un objeto muy bueno pues voy a enfrentarme a Zapava eh dos salsas con queso eh hemos pedido lo mismo ya está pero yo lo he cogido grande ya y un mediano soy chiquita oye que barato ¡Eri! ¡Eri! ponle cono directamente él me ha sacado un virus ¿quieres cubiertos? para adelante ¿no? para adelante chat ¿ves? para adelante ¿por qué se llama Eric? pregúntale a Ren Ren ¿por qué se llama Eric? esta muchacha tabla de hada eso está guay ¿no? ¿qué hace eso? vamos a ver bolsa tabla de piedra que potencia los movimientos es de tipo hielo perfecto si pedimos un pavo más sale mejor pues pide un pavo más talle de patatas o algo de eso o te pongo dos extras o lo que quieras no no quiero ningún extra pues voy a pedirme ningún extra bueno entonces chat estoy pidiendo la cena necesito toda mi atención vale aquí hay otro combate y yo llevo a has contado al dios biduf ¿qué dices? ¿ni qué dios? ¿ni qué dios? ¿diles que no quieres salsa de yogur de la casa? miremos los ataques de green tienes toda la razón Sasuke Sasuke hermano ¿por qué te pones de nombre Sasuke? ¿eres el que se ponía XX Uchiha Sasuke en el ciber jugando danza caos sable místico sable místico green ese es movimiento legendario creo no era un único realmente ah espera lo has hecho porque es un pibe y es sí wow increíble o sea tú no eres gracias por pillarlo que mierda como lo tienes y seducción vale sable místico hace daño físico pero yo le hago de especial ¿no? ¿es eso? porque yo tengo ataque especial de mierda y tengo intimidación vale de puta madre mala naturaleza crector no se puede tener todo en esta vida ¿vale? no se puede yo sí yo tengo un buen sable místico bueno voy a responder a eso que acabas de decir ¿eh? ¿por qué no? ¿tienes algo que decir? combate ¿tienes algo que decir de mi sable místico? mi sable místico sable místico y seducción tienen como muy bueno jajaja confirmo vale voy a contrarme un empanadillo yo soy bicho acero yo creo que esto bueno espérate ah no sí sí porque es psíquico Goldack es psíquico entonces yo ya no me acuerdo yo no digo nada yo me río para liarte es neutro es neutro yo es neutro pero él ¿a mí qué me hace? ¿menos o más? salas salas es tierra sí es tierra entonces vamos a cambiar ¿seguro que es tierra? cállate ¿estás segura? cállate ¿estás segura? sí ¿estás segura? ¿es verdad? confirmamos que Capra no está por encima de la media española de hecho sí bastante o sea no es ni una broma o sea es verdad vale a luz fuerzas de lúrica ese ataque está de puta madre ¿no? estoy jugando muy bien estoy jugando muy bien es Phil es Phil creo que es o hielo o agua entonces voy a dejar a este señor porque es mi confi pick es Phil es hielo entonces yo le voy a hacer ¡eh! no leas el chat no estoy no estoy leyendo el chat no ¿qué has leído? no estoy haciendo nada si no han puesto nada perdón estoy liado igual es agua es que no lo sé no estoy segura pero le voy a hacer hoja mágica espera aquí coño le voy a hacer hoja mágica dale a luz y ya está le has hecho a luz al Pokémon que tú misma has dicho que hay hielo sí pero es que no sé si es hielo o agua vale es hielo perdón me perdonas me perdonas es hielo es hielo ya está llegas a poner al hielo que ya está que no pasa nada ¿a ti lo que te ha hecho? sí ¿qué te ha hecho? por dos te ha hecho tambor tambor se pone a más seis de ataque es como si hubiera echado tres danzas de espadas seguidas llega a pegarte físicas a poner a luz y te pega con físico y te mata galicia y agua resiste hielo y hielo resiste hielo así que la has o sea es fiel y creo que es agua y hielo y la has pegado un cuarto pero luego le he pegado con hoja mágica ya bueno luego lo has hecho bien de potra es que no me das algo no vale yo creo que lo he hecho regulinchis pero pero bien es que no me está ayudando porque estás en un combate por eso no te estoy ayudando no son esas las normas vamos a ver aclárate ¿quieres que te ayude o que no te ayude? no 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 tranquilo 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 no sabe ni lo que quiere por eso estoy ya por eso estoy ya por favor no sé que puedo pedir no quiero no quiero pedir patatas ¿quieres patatas? sí vale pido patatas tío o sea te pido yo patatas si no las pides ¿puedo comprar pokeballs? ¿puedo comprar pokeballs? no porque estoy comprando patatas chaval ¿puedo comprar pokeballs? pide aros de cebolla no tienen ¿tienen aros de cebolla? no tienen la jefa manda sí sí todas sí sí puedes sí sí jefa sí acabas de comprar pokeballs no he comprado pokeballs porque no habían ya 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 es el meta de las pokeballs o sea me acaba de decir que no estoy haciendo mi trabajo hago mi trabajo y se enfada porque le hago mansplaining o sea esto tío no digo nada a ver si me dan algo por aquí dame algo dame algo no dame algo no dame algo tú prefiero una box en vez de patatas comemos una box a media con arroz yo no me voy a comer una box pero pide lo que quieras vale ha llegado el momento chat hora de comprarse ropa no es ropa no me voy a comprar ropa voy a ahorrar el dinero en este juego no dan objetos no dan sí que dan hombre cómo no me van a dar objetos y que puede ser chat creo que hay alguien en este pueblo que cambia los motes por favor decídmelo eh me acaba de venir un flash se va a acabar el culo ¿no? una poción de las plantas de arriba ninguna no te dan cosas gratis con el PJ femenino aquí puede capturar supongo que sí un buneldi por un spiritum pues lo siento que no tengo vale pues este señor me intercambia llevo 10 minutos para pedir siempre igual ¿dibujas a los pokes? no mira ¿veis como si que me dan cosas? una super ball el plan es hacer un gimnasio por día sí está llegando yo creo que lo palma porque va con EAN en algún momento ya lo pedió he pedido un menú con mi kebab y he pedido las pizzas para que diga guías que no ahorro ¿sabes? estoy intentando ahorrar y ya pidiendo y pidiendo ataque X ¿qué hace ataque X cariño? defensa X le sube en combate el ataque ¿y sube el qué? los stats de ataque pero no sé cuándo ¿recuerdas lo que te he dicho el más 6? un bosteo en el juego de pokémon es un más uno te echas la X y te pone a más uno de ataque eso es que multiplica tus estadísticas era por 1,5 todas creo que sí cada vez multiplicas tu ataque por 1,5 ¿has pedido las patatas? con mi menú venía las patatas y una adidas que por cierto creo que no me ha preguntado la que bebida era el pelín que traiga lo que le salga de la polla yo me tengo que ir ahora no me he enterado ¿te has jurado? sí te vas a dar un combate sí, sí combate a tope de hecho estoy por debajo de nivel se te pone a la chat porque estoy estoy al 9,10 y mires una cabra es tipo planta es tipo planta es tipo planta porque tiene un montón de plantas en el cuello sí no puede ser siniestro porque los siniestros suelen ser los que pasan droga en los barrios bajos no es tipo planta 100% soy buenísima chat los levels muy bajos sí, vamos a alevear o sea no, no aleve es barrio ¿sí? ¿seguro? en los otros pokés a ver que tienen otros pokés puedes empezar abriendo con otro poké que tenga menos level y se nivela solo no vale para la siguiente ya te pongo el caramel es que te queda todo el gym con toda la peña ya, ya eso he pensado luego si quieres ponte otro adelante sí, al chiri es que green no sé si lo voy a llegar a usar entréname green no llevas para natural creo que a la vez si tienes otra ruta si mal no recuerdo ¿los patines se ponen solos o tengo que activarlos? creo que tienes que ponerlo con el joystick para que funcione la de ser así si abajo si bajo la cruceta así los patines vale vale vale, venga te ponemos a usar los patines pensándonos promesa y van no pico no, que van es uno de los que pasa por aquí es promesa y van no pico vale este es ese busón cayó en la trampa tío tío ah estoy buenísima eh que chiquitino los ataques buenísimos no es consciente los ataques tan buenos que tiene gorevis creo que es un pez creo que es un pez o mejor es un ser del abismo cállate es artorias es artorias porque pone bis tiene que ser siniestro creo que es un pez es un pez le has sacado un pokémon de hielo a tipo agua ¿eh? se lo he hecho bien el tipo hielo le hace ineficaz a tipo agua que está bien que tiene hoja mágica el tipo hielo es eficaz ineficaz ineficaz contra el agua o sea las arreglado porque te tenía hoja mágica ni te acordarías que lo tenía ¿no? es muy difícil el pokémon cariño no somos juegos es muy difícil este juego ¿eh? no, no, no le hemos puesto modo mantener si no pierde ningún poké para el siguiente fíjense como el agua regula bien las temperaturas explicarme de otra forma chas que yo no lo entiendo ¿tienes un ítem, Margarita? ese glacen se pasa de nivel no hemos dicho 12 ten cuidado no abusar mucho del glacen que si se pasa de nivel no puedes usarlo pero si es hasta el 12 ¿no? si llega al 12 no pasa nada si llega al 13 si no puedo coger eso necesito corte vale este esto le ha tocado a Jules vale no lo voy a matar si le hago tijera X tienes a Grin que es nivel 5 si quieres sacar un poké me da miedo que se muera Grin no le hagas sable místico no le hago nada no se que ataques tenía ahora ya han sacado si han sacado espada mística si, si, si el sable místico no hay que hacer si, si, si haces una cosa que yo nunca hago en los loques y todo el mundo se enfada porque no la hago el usar el último objeto de los pojones ¿por qué no lo haces? a ver o sea yo cojo y me voy a mi puto menú de tirar pokéos porque es el menú de tirar pokéos se ha hecho daño Jules te das la opción y no la abusas como tenga un golpe decente con stab te mata crap tío no, está menos uno no lo va a matar pero ten cuidado con los tipos normales Jules bienvenido al equipo voy a sentir alguna habilidad que sea buena porque el pokéon es una chusca y una casa es igual de malo que ese mira Grin te estoy leveando estás contento sabes por qué es bueno que habrás con Grin sí porque baja el ataque es gratis sí, es gratis exacto es gratis que no me da cuenta ¿qué? se ha movido la pokébol sí o sea en el aire si se ha movido cuando la has gratis sí, sí es gratis ah, no, no no, no, no es alguien gaconeado 10 minutos no, no ha sido crítica no no me da cuenta eh, sí, sí voy ¿lo está pasando bien? sí estoy sufriendo un poco pensaba que iba a ser más fácil de lo que está siendo está siendo fácil no ha querido ningún pokéon sí, pero tengo miedo es así, ¿no? es lo que hay lo mismo que pierdes todos los pokés en el combate ya es un burro pero a mí no se sabe te puedes sacar un megaminutu y el día de gimnasio en su pokéon más fuerte y matártelo a todos no voy a hacer más combates me da miedo voy a curar y voy a hacer el primer gimnasio te puedes tomar un tripa eh, aquí puedes comprar ropita sí lo he dicho no me estabas haciendo el caso no, está bien porque no puedo hacer dos cosas a la vez mira el furro gracias, mola lo miro ya voy sí o sea, deberían mirar también la habilidad bueno, la habilidad de... dos curas eh... datos wow, es buenísimo convierte movimientos de tipo normal de tipo hada siete curas eh, ¿dónde vais? el problema es que guantes, muchas gracias la cura no es muy buena hey, guantes cambia pro ahí, espérate eh... estoy andando para atrás como una gilipolle te explico la movida si quieres sí, sí, dime eh, todos los movimientos lo malo de Estrujón es que pega por vida máxima si mal no recuerdo cuánto pares estos eran movimientos de hada espera, de hecho creo que ni lo va a cambiar tienes una habilidad muy buena pero no tienes ataques muy buenos si aprende ataques normales necesito que aprenda ataques normales y si, estábado bien ya, entiendo pero bueno los ataques que tiene tampoco están malos esto está bien porque esto tiene prioridad ponlo lo que movieras pero acuérdate bueno, está bien tiene prioridad, ok eso te irá siempre primero es importante y en el ataque más fuerte que tiene es la romper está guay porque tengo ataques de fantasma y de veneno con este señor es bastante rápido te he dicho de veneno así no lo uses tiene 20% 40 vale, pues no lo uso ese señor dice que no lo use pues no lo uso es que este poke es más atacante físico pero te ha salido mal en ataque físico ya, ya es especial ese es para es que a raumbria spammer ese pokemon yo lo pondría el primero para que te acuerdes ok si aprende de velocidad extrema es de una buena el daño destrujo un cambio dependiendo de la vida no pega porcentual vale, ok ahora tú pones a la pero da igual pero creo que no me acuerdo si era muy viento de estado si cuenta con muy viento de estado no va a afectar que sea tipo hada eso pero bueno sí vamos a pasarnos al gimnasio bueno aquí los niveles son altillos así que te cuida vas a abrir con el pikachu impostor sí sí le cambié al tipo pero no me acuerdo si pegaba con el hada o como estaba como estado ahora mismo no me acuerdo es un viento de mierda que no se usa nunca habla con el pibe igual me da algo creo que no creo que se lo hagan y te dice que si quieres hacer pole dance pues puedes hacer pole pues no me da nada vamos eh las pibas que hacen pole dance están fibradísimas por cierto claro es que hay que estar fuerte mod de montes sí 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 mod de montes por fin es que hay un par en la comunidad que la hacen que 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 hay un par de chicas en la comunidad que la hacen pero si no hay chicas en la comunidad pero las dos que hay hacen pole dance ah que suerte es que no paran de la polícula con el teléfono es tu un ki es que no tengo ni puta idea eso podría ser un rey puta idea mira el nivel mira el nivel hay un poco en el gimnasio seguro mira el nivel te quiero decir mira el nivel es que no sé tío ante la duda manda al suscriptor latino a morir ¿has visto? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ha fallado no sé qué me ha hecho y ha fallado pero no he leído qué me ha hecho para antes intimidación intimidación ah imitación pues intimidación las dos de auras igual a la curiosa porque esa habilidad te gana la habilidad y tenía resquicias te quitaba vida y lo matabas te quitaba vida al morir colmillo rayo bien bien nos gusta colmillo rayo stunkie veneno siniestro díaz oleado ¿díaz oleado? no lo voy a usar ¿no? no lo voy a usar cuando te rayas mucho saca a tu pokémon a cero los a cero tienen una cantidad absurda de resistencia pero es que también es bicho es como que el bicho es muy flojito mientras no lo sabes controlar un tipo fuego está bien volteo cambio está bien ¿no? porque si lo tiro y cambia está genial con intimidación ¿eh? ¿qué tal es el bicho? vale o sea puedes abrir es la strat ¿no? y es muy rápido vale 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 tenemos strat tenemos strat se me ha habido ¡ay! ¡Ereitaros! porque no tienes para ser de cosas de jabonesas y de cosas raras ¡Ereitaros! es un tío vale vale por aquí no puedo ir por aquí sí ese señor ¿se señor se va a enfrentar contra mí? ah no pelea contra todos no se ha expuso vale 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 voy a hacerle volteo cambio es muy rápido y creo que le ha le hago una mierda ¿por qué? porque es planta porque es una alga muerta es que no sé qué es es que no sé a ver agua no es agua no es porque es una alga muerta y si hubiera si fuera agua yo con volteo cambio le hubiera hecho algo y no lo es entonces ante la duda nada más te duda que en este caso es crap es que no lo sé pero a mí me he hecho ante la duda saca crap es planta puede ser planta puede ser planta no es planta tampoco ya no sé qué es no tengo ni puta idea es dragón es dragón es dragón y yo si la hago caramba no me haces nada con esa basura porque yo soy tipo bicho es porque soy tipo acero era dragón veneno y has tenido suerte dragón veneno has hecho bien en cambiar ese poke porque lo resistía todo y si no ibas a hacerlo con ese pulso dragón te regaba horrores pero a que lo he hecho bien tú me has dicho cambia crap si tienes dudas claro porque es el que mejor defiende has hecho bien has tenido potra pero si no llegas a cambiar la cara te hubiera matado a alguien me puedes decir por qué una alga no es tipo agua me lo puedes explicar por favor a mí que me cuenta que no he hecho este videojuego de mierda es dragón que me has dicho dragón veneno dragón veneno ¿por qué? porque es morado y el dragón porque yo que sé porque le apetecía al señor que lo dice me gustaría ir a curar ¿puedo ir a curar? sí, pues no hay ninguna no meca te la impida puedes salir a curar pues lo que cuida con dragal que es un pokémon muy bueno vale si sale ese pokémon otra vez ten cuidado vale los dragones evolucionados tienen estadísticas altillas perdón perdón no, da igual si te está dando solo a ti se lo va a pasar sin que le pague ningún pokémon yo creo que le pague un pokémon que no, que no, confío o sea, ya no me queda me queda el líder no, te queda uno más vale si tiene mala suerte y le saca un legendario el líder yo creo que le pague un poco chicos la más de duda efectivamente la más de duda es Krap ha partidizado has llamado gordo a un pibe que se ha sugirido con todo el cariño al díselo que es humorista al de bodis que no no es por eso a mi lo que pescarlo que sin duda le gusta muchísimo más verme a mi manquear que a ti yo soy buenísimo ya oye, oye no tienes tú no tienes un carisma como el mío para hacerlo oye, no empecemos a ver quién tiene más carisma no empecemos a ver quién tiene más carisma que hacemos pol hacemos pol hacemos pol lo que tengo es aquí es mucho sim pero eso no me vale esa opinión bueno, vamos a seguir con Grimm de primer Pokémon y me queda un combate que agustia y se ponen los cascos Ante ¿quién es Ante? es un chico la comunidad es un dragón gastro don dragón gastro don que cambio que suerte acabas de tener es tipo tierra es tipo tierra porque por eso no le afecta entonces no voy a chacar a Chiri la tierra se congela con Glaceon así que vamos a sacar a Glaceon no tenía en cuenta que era tipo tierra creo que es tierra dragón manito 6 es tipo eléctrico no voy a volver a cambiar no voy a volver a cambiar lo voy a matar con Alud bueno, Alud tiene menos prioridad me va a atacar él pero es tipo eléctrico eso quiere decir no sé qué quiere decir así que le voy a hacer hoja mágica eso quiere decir que no tengo ni puñes de la idea de hacerlo me saca los coches hoja mágica una lluvia de electrones nada voy a hacerle hoja mágica y lo voy a matar joder claro que sí se muere hoy vale Glaceon ya no sale más ah no, sí porque ya es el último sí, quiero cambiar ¿a quién? a Krab segurísimo estoy segura 100% ¿por qué? porque ante la duda efectivamente Krab es tipo tierra la tierra se congela pero pero nada es tipo tierra lo estoy haciendo bien ¿otro más? es tipo tierra ágil 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 y porque ya has puesto acero delante de un poca de tierra que no resiste porque es neutro pero acuérdate lo resiste porque es neutro no lo resiste es neutro es neutro es neutro pero sí entre la duda eso porque tenías un poca con un movimiento de planta que la hacía por 4 lo destruí no no, no es tú fuera estás pasándolo un poquito un poquito solo pero está siendo divertido sí has perdido vida por saber si tienes que curarte vamos a ver pero acuérdate que tienes consumibles y pociones y cosas de esas que a lo mejor te hace falta en este combate no me acuerdo si a esta generación usaban pociones en los líderes vamos a ver igual sí mira si tienes pociones dos pociones acuérdate que tienes pociones en el combate con los líderes si tienes objetos para equipar antes de seguir sí no tengo no tengo es una valla no hacía eso aumenta mucho la característica en un momento de apuro no sé qué característica es pero está gratis ponte de apuro es la musa otra llevas a Jules de cheerleader de cambio limpio no pasa nada bueno mucha suerte gracias solo tiene los pokers creo venga pa'lante con todo con todo con todo como nos va a pasar un kiogre chat un kiogre chiquito un newtu algo así que le haga sufrir que lo pase mal me ha jodido lo del corticambio ese el tipo tierra es inmune líder es fair ooooy es fair te había mirado el género todo tiene sentido eso ya lo sabía eso ya lo sabía vale pero es que quiero cambiar a chiri a chiri voy a cambiar porque qué mejor para este combate que chiri es que me hace cosas que yo no sé que son son no eficaces y me hace 12 de daño se me cae el culo es que es que no lo entiendo vale soy más rápido puta madre lo mato vale ahora yo igual se tendría que haberte lo preguntado antes pero creo que voy a sacar otra vez al minum vale voy a sacar a green para que tenga intimidación contra el siguiente bueno espérate tienes tres comodines y se te van a reiniciar por si quieres es verdad es verdad vale comodín de cabra voladora ¿me puedes decir por favor qué es esto? eso es volador eléctrico y es un legendario volador eléctrico y es un legendario vale voy a sacar a minum vale ¿quieres que se siga hablando? no hemos establecido los límites es una pregunta te dejo vale te iba a decir otra pero ahora ya no te la digo no escúchame voy a confiar en mi intuición vale voy a sacar a minum gracias hey martin ¿cómo estás? estoy enseñando a esta mujer a parar los poquavios a ver ley de intimidación datos baja el ataque del rival vale ¿cuántos tipos de ataque hay un pokémon? ¿qué? ¿cuántos tipos de ataque hay un pokémon? dos intimidación solo baja el ataque físico ya si el que sale es atacante especial tu teoría es una mierda ya ¿sabes si es atacante físico o no es especial? pero me has dicho que era que me has dicho que era perdona volador eléctrico pero eléctrico le hace daño a volador sí ¿y eléctrico no hace daño eléctrico? ¿es inmune o es neutro? se acabó hasta aquí mi jurisdicción es que no sé si inmune me has hecho dudar chat necesito que el chat haga una poll necesito saber si eléctrico es inmune a eléctrico sí o no Ren o Matt por favor hacedme una poll ojalá te trolen porque este comodín tiene doble sentido ¿algún modo trabaja por favor? ya está trabaja por favor o Ren o Matt que le dé la gana por favor es muchísima gracia joder joder la puta voy a trabajar y yo o sea hace stream para trabajar ¿sí o no? ¿solo he dicho? sí no y la pregunta ya la sabes eléctrico inmune a eléctrico no lo he hecho eléctrico simone eléctrico sí o no sí hijos de puta ojalá en 50 50 para darlo con joder hijos de puta me vais a hacer llamar a mi hermano increíble me vais a hacer llamar a mi hermano ¿tienes mi móvil? no hombre lo llamo con el mío tienes tu móvil aquí la pregunta increíble me van a 50% pero ¿por qué hacéis esto? ¿por qué hacéis esto? en mi bolso mira a ver si está en la cocina ah vale vale a ver tengo que pensarme bien la pregunta ¿vale? tienes una pregunta y puedes llamar a dos personas me has dicho que es volador eléctrico sí vale realmente lo que necesito saber es si merece la pena cambiar a minu o cambiar directamente te doy un minuto y y le llamo y lo voy a ponerme espera que busque el crono sí, sí espérate estoy buscando su número es que como esté de fiesta como esté de fiesta ojalá esté de fiesta si si no tienes a tu pana puedes llamar a otro vale es que no sé cuál va a ser la pregunta ¿de acuerdo? piénsatela bien es que no sé si le tengo que preguntar ¿tu hermano sabe quién es Tundul? no sé si sabe quién es Tundul vale pero es que confío en él más que en nadie en la vida ya, ya, ya yo también confío en mi hermano pero no le confiaría mi vida en una operación de corazón abierto bueno en esto sí el chat dice que eléctrico es inmune a eléctrico en un segundo y no claro es que el chat es un poco cabrón Tundurus vale un momento voy a hacer una cosa vale a ver si la vías no, no, no una pregunta un minuto y si no te contestas te dejo que llames a otro vale tienes altavos puesto sí súbelo ahí a tope así que con pedazos de negra cogeme el teléfono tío no me hagas llamar a Susana por favor uy no, la otra por favor a Susana no es que no me lo va a coger hostia puedo llamar a JC JC le sabe a Pokémon pero Susana está de fiesta está celebrando su cumpleaños qué mejor que una pregunta sobre un tipo eléctrico me mata le explota la cabeza a Susana voy a llamar a Chamor si quieres o a Eric y que le pregunto si es que no sé ni qué preguntarles tienes un minuto cuando lo coge no me lo coge no me lo coge ¿quieres volver a probar? no me la voy a jugar ¿no vas a llamar a nadie? no puedo llamar a Eric o a Chamor no o a mi hermano voy a llamar a mi hermano a lo mejor besado sí, para preguntarle qué tal el día a tu hermano a lo mejor él sí que sabe que eléctrico es inmune o no inmune mira me la voy a jugar puedo llamar a Matt que está ahí mirando llama Matt llama Matt llama Matt llama Matt llama Matt pero es que no sé qué voy a preguntarle a Matt bueno no coño Matt dime lo que tengo que hacer por favor no, no, no nos vas a llamar llámame a mí tienes el teléfono y ya está nos voy a llamar Costa Rica es un minuto sí dime hola Matt qué asco o sea es inmune que es inmune corre que tienes un minuto los pokémons eléctricos son inmunes a eléctricos sí yo sé que son resistentes seguro hostia Matt que has tenido 30 años para mirarlo 30 segundos vale escúchame mi técnica es sacar a Green no, no es una pregunta escúchame me queda tiempo 30 segundos mi técnica es sacar a Green hacerle volteo cambio y meter a Glaceon porque es tipo hielo y contra volador va de puta madre contra volador eléctrico va de puta madre no, no hielo hielo contra volador pero vamos yo no sé tú no sé realmente oye más tú no vas a hacer estar ¿viste que son resistentes? pero vale 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 gracias Matt un minuto un minuto un minuto un minuto que cada paro la conclusión es que no sabemos ¿la conclusión? para ti mensajes había que no está jajaja 5 5 5 y ahora ¿qué hago? la voy a lluvia es que ahora no sé qué hacer ¿cómo usar los tres comodines como el culo? es que es increíble es que soy súper torpe tío soy muy torpe es que esto es muy injusto has tenido la opción de llamar a dos pibes que le dan muy bien a Pokémon y has elegido llamar a mi amigo a mi amigo que no sabes es que estaba en el chat y estaba ahora vamos a copiar vamos a copiar mi puto intelecto ¿vale? es que seguro que fallo madre mía que mal vale esto está bien porque ahora está atrapado en el puto bucle este ¿vale? eso le hace daño ahora tanqueo ahora tanqueo ahora tanqueo ahora tanqueo ¿vale? pero tanqueo en plan bien no en plan tú en plan bien vale estamos bien despejar no sos ya la evasión de glacia vale y ahora eso lo mata ¿no lo mata? no funciona así tenías que dejarlo en el campo para meter algo no tengo que decir nada se acaba no funciona así Fer tío vale no pasa nada yo creo que lo mato ¿eh? o sea te lo has pasado literalmente por casualidad no sabes lo que has hecho has dejado al cocón de fuego que has tenido potas que te has hecho un video que es un ataque de bicho eso para empezar eléctrico no es inmuna el tipo eléctrico ¿dónde has sacado eso? eléctrico es resistente eléctrico es que y encima el chat es súper troll ¿eh? el chat no muere 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 una polla o sea se lo ha pasado de potra el mundo es increíble es increíble el chat no muere el humano no te ha cogido el móvil el chat no ha troleado a mí me has hecho una pregunta de mierda ¿qué? ¿qué? vale que no que no hay más de tú una pregunta chustera chustera la intimidación no te valía porque el zundurú es esta grande especial coño que no quiero mejor el gara chato que se lo está pasando de potra en el momento que le salga un poke que le haga un muy lindo con esta la va a destruir yo creo que estoy muy concentrada y por eso estoy ganando porque estoy muy concentrada estás jugando estás haciendo la del burro que tocó la flauta porque a su lugar esta estás haciendo o sea no te equivocas el caro yo mejor que tú en carisma eres una manca en Pokémon y a la gente le gusta las primeras impresiones de gente que me sabe lo que está haciendo no sé que estoy haciendo literalmente la extract del jugador de Yugi oye cuántos queríais tirados por la ventana cuando ha dicho que eléctrico era eléctrico por favor o sea de los creadores de roca no resiste roca eléctrico sin un eléctrico al fin guardadna eléctrica y yo 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 de ganas de tirar el gato no se ha coño que cosas peores no el arbitrar de cristal o el roca resiste roca jefa que te la pasas no confíes que cabra que fíes y no lo peca lo que es bueno ahora tienes tres comodines del camino el otro pero bueno lo vamos a dejar aquí ¿no? sí, sí, sí lo vamos a dejar aquí yo quiero yo quiero jugar a los de los pixel monos o quieres echar algo vamos a cenar tranquilamente bueno, tiene que llegar cuando llegue vamos a estar aquí charleta y te gasto un garcho con tabola llevo ya lanzada ya, pero era cuando no sabía lo que ocurría así que es un poquito lo como ahora lo mismo puede pasar me he pasado súper bien las primeras veces que alguien juega un juego que no tiene ni idea de lo que está haciendo son muy divertidas el cual la sala la gente se veía me he pasado muy bien uff pero estoy frío estoy perdiendo como interés y gracia a ver, claro conforme vaya sabiendo tiene sentido que no sabes lo que haces cabrón dame los cojones Sasuke que tienes un nombre de mierda he sufrido 3 años lo maneo media hora tío Sasuke lo siento ahora cuando pueda comandito y un van no te preocupes me he quedado con el nombre no tienes poder aquí sí sí ahora ponlo en difícil es que será hostia ya te la he puesto más tiempo te estaba bailando porque le está cambiando el tema pero que estáis haciendo está haciendo como que le pega muchas veces con el martillo o sea es como medio porque está cambiado conforme está sacado porque si estuviera con el texto nomás saldría baneado baneado todo vale vale viva la jefa viva yo no, tú no Mati pensaba que le sabía más a los pocambios porque Mati ha sido buenísimo te ha llamado a un profesor de facultad para que te diera clases de que eléctrico no es inmune contra eléctrico y me ha fallado mati ha sido buenísimo si lo he dicho bien a ver has jugado la de no sé esto no voy a decir nada para que no me funden pero has dicho las cosas a media has dicho bueno no tengo la respuesta para lo que me has dicho pero no sé que esto es así literal cuando podías haberte abierto la tole pero es que has dicho mira no estoy muy seguro pero yo se nota que da ponencias y se va cubriendo las espaldas lo que ha sido el chat que le ha puesto 50% o sea 50 y 50 pero que es esto porque me trolean así y baneado y baneado que te parece quitarle la media hora al man si quitarle la media hora a Sasuke porfa que quería ponerle 10 minutos o se la ha quitado ¿sí? la ha puesto Sasuke dinos algo porfa creo que es a Naima pero no media hora está con menos yo le hubiera dicho no tierra así muy eléctrico pero no lo he dicho como eléctrico ¿por qué no hemos llamado a Yasba? ¿por qué es de Costa Rica? ¿quieres pagar tú la llamada? ¿yo la llamo? ¿yo? tío llámale llámale ahora no ahora ya ¿para qué?